Hola amigas y amigos de la Escuela TG Redes. Ya hay varias personas que han empezado el curso que tenemos en la plataforma y sobre todo han desarrollado la primera fase de introducción. En la zona de aprendizaje teníamos una pregunta clave que tenía que ver con el propósito y ya cerca de 20 personas han contestado esta primera parte y han visto el primer video. Quería hablarles sobre eso, sobre lo que ustedes han contestado. Ahora, ante la pregunta ¿cuál es el propósito por el cual quieres hacer este curso? ¿Por el cual quieres profundizar en los temas de TG Redes? Aparece la necesidad de poder promover el trabajo en red, de lograr cambios, que los equipos colaboren. Para nosotros es importante que puedas desarrollar este curso pero que también tengas el propósito como un horizonte en el desarrollo del mismo, en tus reflexiones, en tus profundizaciones. El propósito es lo que nos marca, es hacia donde nosotros podemos dirigir la energía. Es donde nosotros también podemos cautivar todo lo que estamos haciendo entre nosotros mismos y a las personas con las cuales estamos trabajando. El propósito es como la canción que cantamos, es la canción de nuestra vida. En la medida que tenemos un estribillo y podemos desarrollar esa canción y unir a otras personas en esa canción, vamos a lograr desarrollar cosas colaborativamente. Para que las personas se puedan unir, para que puedan desarrollar sus proyectos, es importante que estemos cantando esa canción. Es importante que estemos desarrollando también un historial junto. Esta nueva forma de trabajar a través de equipos colaborativos no tiene nada de nuevo en los tiempos de hoy. Nuestros abuelos, nuestros antepasados colaboraban en los pueblos, en los asentamientos, etc. Pero hoy día cada vez más las organizaciones necesitan recuperar estos valores, necesitan recuperar estas prácticas. Por lo tanto, a través de este curso, y como lo decimos en algunos vídeos, estamos buscando una nueva forma, un nuevo trato social en que las personas y las organizaciones vayan desarrollando sus formas de hacer, trabajar y compartir. El trabajo no solamente en las organizaciones empresariales, sino también en los colectivos, en los barrios, en los hobbies que tenemos, cuando nos juntamos con los amigos. Pero es importante, sobre todo en las organizaciones que hoy día forman parte del entramado económico, que forman parte del entramado de trabajo público, que forman parte de los entramados de trabajo en la ciudad, en el mundo rural, etc. que pueden desarrollar la colaboración como un valor y una característica. Por eso queremos invitarte a desarrollar este curso TGR. Si ya has llegado y has desarrollado este vídeo 1, sigue con el vídeo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y sigue profundizando en eso. Porque en la medida que avancemos, podremos ir conversando y podremos ir cambiando la forma en que nosotros trabajamos. Podremos darte también herramientas en el futuro de tecnologías sociales que te permitan potenciar esa colaboración con tus colegas, con tus equipos de trabajo. Espero que esta pequeña conversación alimente tu espíritu de poder desarrollar y profundizar en los temas de TGR. Estamos en el foro, cualquier pregunta nos las puedes hacer por ahí o en otro de los canales sociales que tenemos. Desde ya, muchas gracias y espero que sigas disfrutando de la Escuela TGR y de este curso online y de las charlas que tenemos y de otras sorpresas que iremos dando en el tiempo.